Buenos días, yo nada más quiero aclarar que cuando nos estaban agrediendo y que me tiraron al suelo, le comenté a los compañeros, háblenle por favor a Adriana, que venga y nos apoye con más gente porque nos están agrediendo. Y le hablan a Adriana, que vive cerca de ahí donde Ana Gómez morí, y ella anda pues corriendo, ya hasta, pues por qué no decirle un tratamiento en su pelo y por eso tiene una diadema. Llega y inmediatamente ve lo que está pasando y le empieza a hablar a su gente que nos apoye porque pues ya estaban las cosas muy mal. Este, porque para esto empezaron a aventar los diésel porque posiblemente nos querían quemar. Ya habían quemado una llanta, me dijo una compañera, y como a las cinco de la mañana ya habían agarrado a cuatro compañeros. Entonces cuando Adriana llega y empieza a hablarle a su gente, como a la media hora llegan, pero no sé, unos cien, no sé cuántos, no sé si sean policías, no, 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 solamente Adriana es la que la sabe, yo no sé de policía, ¿verdad? Y es cuando la arrastran y le ponen a las esposas, luego a mí y varios compañeros golpeados. Yo vi que a un compañero lo aventaron en la troca donde íbamos y ahí lo aventaron y no se podía mover. Y le decían que por favor lo movieran porque se estaba ahorcando con una, con una madera, una banca, no sé qué había ahí, ¿verdad? Porque ya murieron esas siete, ya no se vieron ni qué está pasando. Y pues nos trataron muy mal y todo, todo lo que dice la compañera, pues lo apruebo porque así sucedió. Gracias. 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 Gracias.